El Papa no contuvo su emoción durante el encuentro con Rocky Balboa en el Palacio Apostólico. El actor Sylvester Stallone, que interpreta a este personaje de la historia del cine, le dijo que apreciaba el tiempo que Francisco había dedicado para verle. El Papa respondió con entusiasmo. El pontífice hizo referencia a las películas de Rocky Balboa. Además, Francisco ofreció su bendición a la familia. Estaba presente el hermano de Sylvester Stallone, su esposa y sus tres hijas. El actor visitaba Italia junto a su hermano Frank para recibir la ciudadanía honoraria en una ciudad del sur donde creció su abuelo y su padre antes de emigrar a Estados Unidos.